¿William Levy no se hace responsable de su hija? Luego de que un video de la visita de la policía a casa de Elizabeth Gutiérrez y William Levy saliera a la luz, diversas confesiones de la actriz a los oficiales se hicieron evidentes. Se trata de la cuarta visita de las autoridades a la mansión de la pareja, donde mientras Kaylee, su hija menor, iba a buscar ropa a su antigua casa, puesto que ya se había ido a vivir con su mamá a un departamento, escuchó la voz de una mujer saliendo del cuarto de su padre. Vi una chica, vi sus piernas corriendo y él me decía, no soy como tu mamá. Mientras de fondo se escucha decir a Levy que lo dejen en paz, Kaylee le suplica lo mismo para ella y su madre. Asimismo, Elizabeth pide a la policía entrar para ver quién es la mujer que está ahí dentro. Está en mi casa y hay otra mujer ahí, dice Gutiérrez a la pareja de policías. Levy se ha metido algo y tiene una mujer ahí. Al respecto, la actriz mexicana afirma que tiene a Levy bloqueado por su comportamiento ofensivo. Lo tengo bloqueado, en el teléfono, porque siempre me está insultando. Pero piensa que estoy con otro. Sin embargo, aparentemente busca comunicarse con ella mediante los mensajes enviados por el celular de Kaylee. Ha pasado por muchas cosas. Ha visto muchas cosas, dice. No está bien. Ha tenido que crecer muy rápido porque yo lo bloqueé en el teléfono y él le envía mensajes a Kaylee y por eso está involucrada desafortunadamente, apunta. En este sentido, Gutiérrez reconoce que William no se ha hecho responsable de los gastos de la niña, por lo que la familia de ella les ha mandado dinero. Estoy viviendo de lo que me da mi familia, cuenta. Estoy en un auto alquilado. Esa es la situación en que me encuentro. Lo vemos dos veces por semana en el juego de pelota de Christopher. Y ni siquiera la mira. No habla con ella. No la llama. No le envía mensajes para preguntarle si ha comido. Si está bien. Si necesita dinero. Reconoció la famosa. No.